De nuevo con ustedes, Lourdes Uvieta y Otto Neustadt. Fuera de Venezuela, las plazas son un lugar de reunión, son orgullo de los vecinos y hasta sitios turísticos importantes. Las nuestras, generalmente, no cumplen su función. Marianela Méndez nos trae la historia de dos plazas. Marcos Marcano tiene 82 años y es uno de los últimos talabarteros que quedan en Caracas. Por años, su negocio ha estado muy cerca de la Plaza Miranda, pero ya no le gusta visitarla. Ese es un nido de malandro, y ahí llega la policía y no interviene. Y se codean con los malandros tranquilamente. Y hacen atracos, ni como si nada, porque los he presenciado. Y lo que hacen es que te retiran de aquí, se van de aquí, se van de aquí, y más nada, no le dicen más nada, no le hacen nada. Así que no tiene otra alternativa que irse a la Plaza Bolívar. Lo que es la Plaza Miranda, le aconsejo a cualquiera que nos acerque por ahí. Aunque a veces don Marco se arriesga y va a la plaza. Son muchos los recuerdos que hay en ella. Cuando yo me saqué esa foto, tenía 26 años, ya yo iba siempre a la Plaza Miranda. Era mi costumbre. La gente joven ya no acostumbra ir a las plazas y prefiere los centros comerciales. Quizás ni sepan que solo en la capital hay más de 200 plazas. Para la arquitecta María Teresa Novoa, especialista en espacios públicos, las plazas tienen una función social. La plaza es el espacio público por excelencia, es un lugar de encuentro que debe ser acogedor, donde convergen las actividades humanas recreativas, contemplativas y la belleza de objetos físicos, tales como esculturas, fuentes, vegetación. En el municipio de Chacao pareciera que esto se pone en práctica. Estuve en la Plaza Francia con el propio alcalde Leopoldo López, quien explicó cómo ha logrado mantener las plazas en buen estado. Se hizo un sorteo abierto y transparente y ahora tenemos el municipio dividido en cuatro sectores y en cada sector hay dos operadoras. Y esas operadoras se encargan de todo lo que es mantenimiento. Y la alcaldía lo que hace a través de la dirección de obras públicas o de infraestructura, se encarga de supervisar y de regular el trabajo de estas operadoras o estos contratistas que tenemos. En el oeste de la capital, la responsabilidad de las plazas, entre ellas la Miranda, está en manos de la Corporación de Servicios del municipio Libertador. Para su presidente, José Antonio Calo, todo luce a las mil maravillas. 33 plazas recuperadas en tan poco tiempo, en un costo irrisorio, porque la más barata fue los 200.000 bolívares y la más cara, un millón de bolívares. O sea, que cuando tú le dices a un contratista que las plazas estas se han recuperado en ese costo, o sea, parece como, dan ganas de reír. Los encargados de estas plazas creen estar cumpliendo con su parte, como nos los aseguró el ingeniero Calo. Con confianza te doy las 33, puedes ir, lo más que tú puedes conseguir, de que haya algo y entonces las mismas operadoras después recuperan ese espacio. Pero lo que es iluminación, lo que es las áreas verdes, lo que es la pintura, lo que es lo otro, en todas las plazas que tú tienes ahí, pues realizado. ¿Y el área de seguridad? El área de seguridad con Policaracas también, ellos están haciendo, como te digo, no pueden disponer de funcionarios para tener asignados totalmente. Únicamente en el Paseo Nauco tenemos seis, que esos sí están fijos ahí. Decidimos verificar y empezamos de noche. En la Plaza Altamira pudimos comprobar que había buena iluminación, espacios limpios, lugares donde sentarse y conversar. La gente lo sabe y sale a pasear con sus hijos y sus mascotas para disfrutar la plaza. Pero en la Plaza Miranda, a pesar de la certeza de Calo, la historia fue bastante más oscura, al menos cuando fuimos a grabar. Allí los visitantes son otros, indigentes, policías y algunos que iban de paso. En este caso, de noche, no todos los gatos son pardos. Esperamos la luz del día y regresamos a la Plaza Miranda. Nos topamos con otros personajes, músicos, limpiabotas, patinadores y alguno que otro residente de la plaza. Los problemas que hacen de esta plaza, un lugar poco agradable e inseguro, están a la vista. Así lo confirman algunos comerciantes de la zona. Bueno, yo particularmente que llevo 17 años aquí, de hace seis o siete años para acá, cada vez está peor. Hay pocos policías, bien poco. Tengo 40 años en este negocio y la plaza cada día está peor. Loco, suciedad, un muchacho con la patineta y la están destrozando. Para Leopoldo López, buena parte del éxito en sus plazas también se debe a la comunidad. Porque aquí los verdaderos defensores de los espacios públicos es la gente, son los ciudadanos, los vecinos que quieren que sus espacios se mantengan y que cada vez mejoren más. El ingeniero Calo parece estar consciente de esto. La anarquía se genera porque el ciudadano común abandona estos espacios. Los abandona por miedo, como te estaba diciendo. No es que ellos quisieran abandonar. Debido a la situación económica, uno de los sitios más baratos para tú ir y disfrutar con tus niños son las plazas, son los parques. Pero ¿por qué no iban? Por miedo. Ese miedo no es producto de la imaginación y lo tiene hasta quien va armado. Hay momentos que uno siente el miedo, porque el miedo se siente, porque somos seres humanos, que será una tercera persona, que no viene ni armada, no pertenece a ningún organismo policial, que es un ciudadano normal, debe tener terror a pasar a esta plaza. Lo cierto es que cada día hay menos plazas como esta, y son más las que están así, a pesar de la intención de los gobernantes. Y mientras tanto, don Marcos mantiene la esperanza de que la plaza retorne a sus días de gloria. Bueno, que tenga esa vigilancia, que se ocupen de las plazas, de atenderlas bien, para que los hijos de familia, los niñitos, tengan esa libertad de llevarlos a la plaza que se distraigan. Eso no se ve por qué nadie se atreve a hacerlo, por el ambiente que tiene la plaza en la actualidad. Ambiente malo.